Es aquí el lugar que le dije. Si no le gusta, podemos irnos, no hay problema. No, me parece perfecto. Nasli, eres tú. ¿En dónde has estado? Ya te extrañábamos. Señor Kadir, estaba trabajando y no tenía tiempo. Tu jefe es muy duro contigo. ¿No te deja descansar ni un poco? Señor Kadir, le presento a mi jefe, el señor Ferit. Entiendo, cometí un grave error. Lo siento mucho, señor. No hay problema. Mucho gusto, soy Ferit Aslan. Pero hoy no vine como su jefe. Vinimos solo como amigos. Entiendo. Por aquí. Esta mesa está reservada para amigos como ustedes. Por favor. Gracias, señor Kadir. En lo que ustedes platican, yo les prepararé algo delicioso y regreso. Muy amable. Gracias. Vendió su bote cuando envejeció y abrió este lugar. Prepara la mejor comida de la ciudad. ¿Cómo descubriste este lugar? Un buen cocinero sabe dónde encontrar buena comida. ¿Te duele? No, ya está mejor. Estoy acostumbrada a cortarme los dedos. Desde que era niña, mis piernas estaban llenas de raspones y heridas. Me caía de los árboles. Incluso de la bicicleta. Incluso también me caí del balcón. Pero vivíamos en el primer piso. Me acabo de dar cuenta que de nuevo estoy dando información inútil. No es de su interés. Yo también he tenido mis aventuras. No estoy segura. Recuerdo su libro del señor Rossetti y sus clases de piano. No me imagino nada más. Jugaba fútbol con mi papá. Volábamos cometas. De niño tenía mucha energía. Me encantaba correr por todos lados. Recuerdo que una vez, corriendo, me caí y me lastimé. Aún tengo esta cicatriz. Al menos tiene un buen recuerdo del pasado, señor Ferit. Las mías son por tonterías. Cuando los miro, recuerdo macetas y sartenes. ¿Verdad que la comida estuvo deliciosa? La comida me encantó. Fue como encontrar un gran tesoro. El lugar tiene reglas. ¿De verdad? ¿Y cuáles? Solo compartimos el lugar con gente que nos agrade. Digo, la gente que nos agrada no tiene que ser sentimental. Amigos de negocios. Amigos de la infancia. Hermanos. Y así. Creo que ya lo entendió. ¿Qué le pasa? Nada. Es que me encanta esa melodía. Y escucharla aquí. Las cosas hermosas son mágicas. Pero esa canción también tiene su regla. ¿Cuál es? Es que tenemos que bailar. ¿Así nada más? Las cosas hermosas son mágicas. Gracias. Gracias. Le agradezco. Al contrario, fue una noche increíble. Gracias. Que descanse. 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 Descanse.